¿Qué pasa, Jandro? ¡Ay, qué alegría! Jandro, junto al arrebato eres de las personas que creo que es más feliz de España. Sí, sí. Bueno, pues preséntamelo y nos vamos a hacer una paellica. Oye, ¿por qué eres, a día de hoy, el mejor mago del mundo? A ver, a ver. Yo sé que tú eres pudoroso, pero bueno. El mejor, el mejor es, ha sido y será Juan Tamariz. Eso que quede claro. Pero, a día de hoy, se hacen concursos. Campeonato y tú vienes de ganar cuatro seguidos. ¿Dónde? Cuéntanos. En Las Vegas. Hay un concurso allí que es muy prestigioso que se llama FULAS, que significa engáñanos, engáñanos. Entonces, están Penny Teller, que son allí los magos. Para que te hagas una idea, son los magos que más veces han salido en David Letterman. Han salido en Friends. Salen cada dos por tres en Los Simpsons. Ahí tienen su figurita. Y son los magos que más tiempo han estado seguidos y siguen en Las Vegas, residentes. Llevan ya 30 años allí. Entonces, son unas eminencias. Y van magos de todo el mundo a intentar engañarlos. Haces un show, les tiene que gustar, pero luego ellos están 10-15 minutos pensando cómo has hecho el truco. Y si no lo saben, te dicen, you have full dust. Tú nos has engañado. Y te dan el trofeo. Qué bonito. Entonces, bueno, yo lo he ganado cuatro veces. Qué maravilla, pero bueno, tenemos aquí... Tela, tela. Oye, tenemos un vídeo que igual nos puede completar un poquito la información. Vamos a echarle un minuto. Sí, te lo cuento ahora. The Vanishing, two statues of liberty, totally surrounded and in daylight. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Tres, tres, dos, uno... Tres, dos... Tres, uno... Tres, uno... te cuento yo quería hacer una parodia de David Copperfield una estatua de la libertad pero yo salgo y lo primero que digo en inglés yo voy a hacer desaparecer dos estatuas de la libertad a mi me hacía ilusión salir a Estados Unidos y decir yo voy a superar a David Copperfield además lo digo así y claro los americanos dicen pero si tú no tienes ni un músculo mejor que David Copperfield entonces yo dije dos estatuas aquí están y señalaba ahí y se veían unas estatuas gigantes y eran dos souvenirs pequeñitos entonces yo entraba en plano y las cogía y entonces hacía a un amigo mío Jesús Manzano que es un cómico excelente digo las va a custodiar mi amigo y estaba Jesús en la cabina y un policía y venía un policía de verdad y estaba en la cabina un policía y una abogada así no hay problemas legales y tenemos aparte que ahí no se ha visto en la parte de delante estaban unos peniteler falsos que era uno hacía de gigante porque uno es gigante y el otro que es pequeñito puse un niño que era muy graciosete y detrás había dos operarios del aeropuerto entonces las reglas eran las siguientes si alguno de los que estaban delante o detrás veían a alguien salir o sabían cómo se estaba haciendo el truco podían parar la grabación eso no sucedió de hecho firmaron luego antenotario y eso se lo mandamos a Las Vegas y yo les mandé a Las Vegas en ese sobre que ha leído un momento que hace que le da un ataque yo le puse el método exacto cómo funcionaba el truco porque ellos dijeron una teoría que no acertaron y yo le dije mira en vuestra mesa tenéis el sobre miradlo y vosotros valoráis y entonces lo abrieron se quedaron así les entró un ataque de risa porque ahí está reducido les entró un ataque de risa de risa dije unas cosas muy bonitas y me dieron el claro obviamente eso no se confiesa nunca bueno al del arrebato se lo voy a decir al del arrebato tenemos ahí una foto mira aquí tenemos con los cuatro o sea eres el Miguel Indurain de la magia te hago un spoiler de esto por favor tú sabes que de ahí hay dos falsos ¿cómo? ¿que hay dos falsos? es que aún me tienen que mandar dos entonces fíjate mira yo me hice pero como buen mago ilusionista no no estaba con la mujer y digo rápido rápido que me pide una foto con los cuatro trofeos yo no tengo cuatro trofeos solo tengo dos porque estamos en pandemia y no me han dejado ir entonces digo mira me voy a poner en el suelo tumbadito no porque lo haga bien sino porque es la única forma de estar quieto entonces yo estaba con los dos de la parte de delante y entonces hace la foto y digo rápido 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 me los quita de aquí me los pone en las piernas fuimos al photoshop pegamosla a esto y todo el mundo cree que tengo ya los cuatro que maravilla esta es pura magia bueno antes al principio nos has dicho que obviamente el mejor mago del mundo dime dime no 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 perdona no es que veo les veo aquí que están ahí que no hablan entonces mientras tú y yo hablamos ellos pueden ir haciendo cosas no te importa si si no hazles deberes a este bendito varón que además también ha estado en el festival sí correcto además estuvimos ahí por primera vez nos conocimos ahí bueno conoce la corazón épico bueno corazón épica rombos tú conoces más o menos no Santi no solo era preguntarte esto sigue Dani vale queremos ver ya que has hablado de Juan Tamarín coge una la que te dé la gana una solo una solo pero que no la vea que no la vea Manolo Manolo no ve ni de cerca además la has dado memorízala son todas Santi son todas diferentes tú memorízala memorízala no las razones de memoria vale no pero memorízala es difícil es difícil porque él nunca ha visto una dama de corazones entonces es muy difícil memorizarla bien es dificilísimo pero él si tiene el quinto fulano pero pero no hay más dama no hay más no no perdona sigue perdona que quería decir que porque no porque hay gente muy joven que a lo mejor no conoce a Juan Tamarín porque no vemos un trocito de un vídeo de Juan Tamarín del maestro te lo pido por favor vamos a ello lo primero de todo es una adivinación especial entonces alguien por ejemplo Ángel no te importa ayudarme quieres ponerte aquí quieres por favor mezclar las cartas todo lo que quieras coge una rápidamente sin que yo la vea yo no quiero verla mírala bien recuérdala yo no quiero verla otros hermanos cuando quieren no ver algo se ponen una venda a mí no me hace falta o sea que nada mira la carta recuérdala ponla entre las demás Ángel ponla entre las demás cuidado que miro mezcla de nuevo está ya cuidado que voy a mirar cuidado Ángel fíjate dime sinceramente en estas condiciones ¿puedo yo saber la carta? ¿tú la has mezclado tal? ¿puedo saberla? no ¿no? estoy totalmente de acuerdo no pienso adivinarla gracias Ángel muchas gracias yo de pequeño cuando veía a Juan Tamarí pensaba que que era mago pero que a mí lo que me hacía era mucha gracia ahí andaba revolucionó toda la toda la magia hay muchas hay cosas que la gente no sabe y es que Juan Tamarí es el mago más querido no solo en España sino en todo el mundo por ejemplo tú vas a Las Vegas y tú dices que eres amigo de Juan Tamariz y te dicen no, no me lo creo y te dan fichas hombre yo fui a ver a Siegfried y Roy estos ¿os acordáis que había unos con leones en Las Vegas y con tigres? unos hace muchos años tenían tigres blancos en Las Vegas eran los reyes de Las Vegas yo me fui allí con Junque a Las Vegas y acaba el show de Siegfried y Roy íbamos cinco días sin duchar un desastre y digo quiero ver a Siegfried y a Roy se lo digo al señor al segurata y me dice no no y cojo un papel y le hago chiquitiquit y digo dele este papel a Siegfried me vio tan decidido que entra al casino entra allí se lo da y dice estarán encantados de recibirles llegamos allí y estaba era el aniversario era su aniversario no sé qué de Las Vegas una tarta gigante cortando con un sable vinieron nos dan fotos no sé qué hablándonos salimos y me dice Junque ¿qué has puesto en el papel? y le digo we are from Spain friends of Juan Tamariz te lo prometo y con eso entramos a te lo prometo te lo prometo verás tú ahora verás tú ahora el viaje de españoles Las Vegas poniendo notitas para poder ver Copperfield oye que tienes aquí a dos conejillos mira cómo se me ha enfadado pero está ahí con los brazos se me ha enfadado porque le he hecho una cosita aquí a Santi pero Manolo es que está muy lejos coge 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 me da igual ¡Esa no! que no la vea ninguna cámara que no la vea tápala tápala Dani son todas diferentes son a priori sí claro bueno a priori y a posteriori que no la vea ninguna cámara ¿por qué? porque si él la enseña a cámara seguro que hay alguien que piensa la cámara la ve la cámara se la dice a la regidora la regidora se la dice al director a ti te lo pueden hacer por señas y tú ya te digo yo que no que con las cosas más sencillas no me llegan a mí o sea que yo te digo que no hay tanta comunicación pero bueno es mejor que no lo vea pero podría ser porque tú a lo mejor te enteras de la carta y empiezas con el pie hacer así por ejemplo el gesto claro hacer siete gestos y luego haces así que es corazones entonces yo diría pues claro coge el siete de corazones porque tú me haces por eso y yo estaba yo estaba embobado escuchándole por eso es mejor que no la enseñe por eso perdóname decías perdona Dani que me estaba diciendo ha dicho la carta que tenía ahora te ha enterado tú no serás el de la memoria y antes ha dicho la carta que tenía la carta que tenía sí claro eso no es fácil pero eso es así los trucos son así son así oye Jandro tú tienes una historia muy bonita con una servilleta puede ser sí además la llevo siempre encima nos la cuentas una servilleta de bar fijaros para que veáis lo que es el poder de la risa y de lo que lo que intentamos hacer yo he estado en Madrid comiendo con unos amigos y se me acerca un señor y me dice te puedo dar un autógrafo me lo dice él a mí y yo me quedé así porque a mí se me acerca gente muy rara también tengo que decir sí bueno al final entonces dije vale y me hace así una y me da un papel y yo no lo leo en ese momento porque estaba con más gente y no sabía me lo guardo en el bolsillo y al llegar a la oficina digo ahora que estoy solo lo saco y tengo aquí la servilleta ¿ah la tiene ahí? sí sí es que la llevo y te voy a leer lo que pone realmente la llevo desde hace casi 10 años la servilleta maravilla tengo las fotos de mis hijos y entre las fotos de mis hijos no las enseño a cámara pero que vea que son qué monos que son tengo la servilleta de bar y la llevo aquí este es uno de mis mayores tesoros y en esa servilleta si es verdad que abre las cosas como un mago pone no sé la cámara que se vea a ver y pone a Jandro del hormiguero agradecido por las risas de mi mujer en plena puta crisis y está es servilleta de bar pone gracias gracias por la visita la llevo desde entonces aquí por dos motivos una por si me encuentro otra vez con este señor poderle dar un abrazo por favor y luego porque me recuerda que todo lo que hacemos que a veces pasamos un poquito de fatiguita o lo que sea o cuando te viene un mal momento que nos pasa yo la saco la leo y me recuerda que todo lo que hacemos tiene un porqué tiene tiene un efecto positivo la gente que nos rodea ya sea que hagas magia que hagas humor o que una simple sonrisa que le dedicas a alguien por la calle entonces yo creo que podemos influir positivamente en la gente y esto me lo recuerda cada día es verdad lo que lo guarda aquí